Es bueno, es bueno Pero más bonito me Esa, lo mío no me Esa, es, dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta Bueno, esa, esa Esa, esa Esa, esa Esa Ya, salta, salta Esa, esa Despídete, despídete del público Despídete del público Despídete del público